Movimiento Ciudadano dio un giro importante en su estrategia electoral al oficializar a Jorge Álvarez Maínez como su precandidato presidencial. Este movimiento generó diversas reacciones tanto dentro como fuera del partido, evidenciando tensiones y divisiones. Jorge Álvarez Maínez acudió puntualmente a la sede de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México para formalizar su registro como precandidato presidencial. Durante el proceso, expresó su agradecimiento a figuras clave del partido y reconoció el valor de la confianza depositada en él. También destacó la influencia positiva del líder nacional del partido, Dante Delgado, quien lo había señalado previamente como el futuro presidente de México. En su discurso, Álvarez Maínez resaltó la importancia de lo nuevo en la política y la necesidad de representar un cambio congruente. Hizo énfasis en la diferencia entre los políticos que llevan meses en campaña y la propuesta de Movimiento Ciudadano, subrayando que el trabajo de base con Ciudadanos es fundamental. Además, apeló a los jóvenes, afirmando que son el reflejo y la representatividad del partido. El recién registrado precandidato presidencial tendrá menos de 10 días para realizar la precampaña, compitiendo con otras virtuales candidatas como Xochitl Galvez Ruiz y Claudia Shea Mampardo. La formalización de su candidatura debe realizarse el 20 de enero, marcando el inicio oficial de la campaña el 1 de marzo hasta el 29 de mayo. Esta etapa precederá la veda electoral que culminará con las elecciones del 2 de junio.